Jálese los tacataca viejón, tengo ganas de pistear esta noche Vamos a ver y que retúmbese tololocho Ya vengo en la carretera, mis terrios vienen de punta Voy rumbo a la finiquera, rezando vengo a San Judá Con un clavo bien macizo, que traigo en mi camioneta Pura mercancía buena, de la que da la fradera Traigo un guía por delante, con un radio bien alerta Por si hay que tumbar el cerco y agarrar por esas brechas Soy como el correcaminos, tengo estrategias de escape Ando bien amanecido, traigo ojeras de mapache Para tumbarme el estrés, de la bala me eche un pase Y destapa el enero a la bolsa de un gol, y pásame una tarjeta Y que retúmbese tololocho ya El clavo que yo me cargo, viene de Guadalajara Trabajo garantizado, y la empresa nunca falla Me tiene cariño el jefe, y el señor de la montaña Ya divisé las antenas, y un sanguí se fue con Phoenix El gale ya está cuacado, mi trabajo garantizado Ahora vengo de regreso, ya tengo otro suicidazo